Hola Galaxia, aquí de regreso con otra review de este episodio titulado Acorralados, que ha tenido mucha acción en la primera aparición de Fennec Shan desde The Mandalorian. Creo que sigue teniendo algún que otro punto interesante a pesar de no seguir esta vez con Crosshair como en el episodio pasado. Mientras veía el episodio no pude dejar de notar que de verdad Disney le ha dado más presupuesta a Dave Filoni, que además creo que aprendió mucho mientras hacía The Mandalorian junto a Jon Favreau. Que por cierto, una felicitación a Dave por ser oficialmente ahora director creativo ejecutivo, porque al parecer ya lo era desde el verano pasado. The Bad Batch tiene planeado ir a un planeta llamado Idaflor, que está deshabitado para pasar desapercibidos, pero para eso tienen que rellenar combustible y conseguir raciones. Para eso van a Pantora donde esperan ganar algo de créditos, reparar la nave y salir de ahí lo antes posible. Los problemas llegan cuando Omega se pierde por la ciudad y será a punto de ser secuestrada por la cazarrecompensas Fennec Shan. Por suerte, Hunter la salva y juntas sus hermanos vuelven a escapar. Como ya se había previsto desde el episodio pasado, la Fuerza Clone 99 va a tener que trabajar para conseguir créditos para comida y reparaciones como Dean Yarin, pero al mismo tiempo no va a ser fácil si no enseñan a Omega a defenderse sola. En la persecución con Fennec vimos que es muy capaz de pensar rápido para ayudar a Hunter, pero creo que las cosas habrían ido diferente si desde el inicio hubiera sabido cómo desarmar a Fennec con una técnica de autodefensa. También es verdad que sigue aprendiendo que la galaxia puede ser un lugar peligroso y que por desgracia no puedes fiarte de todo el mundo. Omega ha estado toda su vida encerrada en camino y será bueno que explore la galaxia, pero con cuidado. Con este episodio visitamos por primera vez Pantora. En The Clone Wars nunca se llegó a explorar del todo precisamente por el presupuesto, pero ahora creo que se ha ganado un puesto en mis planetas favoritos. Los colores, la iluminación y las estructuras, que fue la única pista que me dieron en los avances para identificarlo en mis análisis, me han enamorado. Y hablando más de sus habitantes, parece que apenas está llegando el cambio al planeta porque volvemos a ver exactamente el mismo mensaje del vicealmirante Rampar y su código de cadenas. La pobre gente de Pantora no sabe lo que está por venir. Lo que sí vemos es que mientras más lejos estés del núcleo, más tarde el imperio en adaptarse, como se sabe desde la novela de Throne. Ming-Na Wen regresa para dar vida a Fennec-Shan después de su supuesta muerte y regresa en la serie de The Mandalorian. Muchos se preguntan por qué lleva la misma vestimenta después de tantos años. Yo diría que es más bien para que sea más fácil de reconocer, sobre todo para la gente que no está tan al tanto de Star Wars. Aún así estoy contento y emocionado de volver a verla, sobre todo porque tendremos la oportunidad de saber más sobre ella. ¿Por qué es una casa recompensas? ¿Quién la entrenó? Durante el episodio no pude evitar recordar a Sash Ventress cuando veía a Fennec empatizando y enseñándole a Omega que la galaxia es un lugar peligroso si vas en solitario. Está claro que Fennec ha recibido un entrenamiento especial porque es realmente peligrosa, llegando incluso a derribar a Greker, usando su pues en su contra, a Hunter, seguramente matando a un civil y a los dos agentes pantoranos. Parece que en la review pasada di en el clavo cuando sospeché que sería contratada por los Kaminianos para encontrar y traer de vuelta a Omega. La pregunta de ahora es si lo logrará y será convencida por Omega para unirse temporalmente al equipo para sustituir a Crosshair, porque si recordamos bien ella es una excelente tiradora, así que yo pagaría para ver una competencia entre estos dos. De todos modos también quisiera ver alguna pista de sus motivaciones para prepararse para ver el libro de Boba Fett y al mismo tiempo escuchar alguna mención de la Fuerza Clon 99 en la serie live action. Sobre todo porque Fett también es un clon y su cara le dará recuerdos a Fennec. Con el peligro que les hizo pasar, ahora The Bad Batch intentará averiguar quién es y quiénes le contrataron. Para acabar, otros puntos que tengo apuntados es el hecho de que la gente ahora confunde a Echo con un droide, por lo que le pasó con la Tecnounion. El momento donde Hunter lo vende puede que haya sido un poco cómico, pero en realidad se siente algo de lástima por él. Por eso espero que Omega tenga pronto algún momento especial con él diciéndole que a ella no le importa su aspecto. De todas maneras, fue genial viéndolo congeniar bien con los droides, liberándolos de los cerrojos de seguridad. Tec ha tenido la gran idea de camuflar la clave de identidad de la nave para no llamar la atención del imperio, pero creo que eso no detendrá a su hermano Crosshair de reconocer la nave y tácticas, por lo que seguramente pronto lo veremos enfrentarse a él y a su escuadrón élite. Y bueno, ahora Fennec también lo seguirá. Por otra parte, Greker, cuando Omega estaba en peligro, salió corriendo y sinceramente me preocupa que fuera con su armadura por ahí llamando la atención y que podrán reconocer los imperiales con las cámaras de seguridad. Y ya por último, me sacó una sonrisa volver a ver unos burpacks, la misma especie de buggles de Star Wars Resistance, escuchar a Bobby Moynihan y ver a otro droide serie LE también visto en Resistance, además de que diría que las alcantarillas fueron remodelados de Star Wars Rebels. Y bueno, yo diría que es todo por esta review. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre el episodio y qué crees que pasará con Fennec Shand en el futuro de la serie. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars, seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you, always.